¿Cómo obtener el núcleo e imagen de una transformación lineal? y la imagen de una transformación y el ejercicio dice de esta forma sea t que pertenece a una transformación de r2 a es decir un espacio que está en r2 a un espacio que abarca a todas las matrices de 2 por 2 definida por y nos da la transformación en r2 t de x y que es igual y aquí tenemos digamos que la regla de transformación x menos y el primer elemento el segundo elemento 2x más y el siguiente elemento es x más y y el elemento 2 2 es menos x más y entonces lo que tenemos que encontrar es el núcleo y la imagen de esta transformación que nos están dando como solución lo único que les puedo decir que para calcular el núcleo se deben encontrar los valores o más bien los vectores x y que pertenecen obviamente a el espacio vectorial r2 y tal es que la transformación de x y que tenemos aquí sea igual a 0 es decir vamos a ponerlo de otra forma tengo x menos y tengo 2x más y tengo x más y y menos x y menos x más y las reglas de transformación estas a la hora de transformarlas bueno nos tiene que dar obviamente la matriz 0 de este espacio vectorial de r2 por 2 y bueno pues podemos obtener de esto que aquí de acuerdo a los valores x menos y tiene que ser igual a 0 ok 2x más y también tiene que ser igual a 0 x más y tiene que ser igual a 0 y menos x más y también tiene que ser igual a 0 si para que se cumpla esa transformación de lo contrario pues no estaríamos hablando de una transformación lineal aquí la transformación que nos están pidiendo es que tiene que ser 0 ahora donde x igual a y y y igual a 0 estableciendo así que nuestro núcleo de esta transformación pues tiene que ser el vector 0 de nuestro espacio vectorial de 2 por 2 es decir tendría que ser si lo ponemos de esta forma el 0,0 si y por lo tanto no tenemos núcleo porque acuérdense que hablamos de que si el 0,0 era digamos el 0,0 de por si nos tiene que dar ceros en esta operación y estaba excluido lo vimos en el video pasado entonces podremos decir que no tiene núcleo en este caso de transformación pero vamos a hallar la imagen que se considera en este caso para la imagen tengo A tengo B tengo C y tengo D los cuatro valores de la matriz de 2 por 2 y se deben encontrar condiciones para estas cuatro variables A, B, C, D que pertenezcan a los números reales antes que estos cuatro elementos que pertenecen a la imagen de T para ello bueno pues se busca los valores X, Y la pareja de valores X, Y que pertenezcan a el espacio vectorial R2 y tal que bueno pues retomando un poquito lo que hicimos acá arriba tengo X menos Y tengo 2X más Y tengo X más Y y menos X más Y esta regla de transformación nos tiene que dar como resultado los valores de A, B C y D si estamos eso es lo que estamos buscando y por lo tanto aquí bueno pues las reglas cambian un poquito ya no estamos buscando X y Y ahora estamos buscando A, B, C, D por lo tanto este X menos Y va a ser igual a A 2X más Y va a ser igual a B X más Y va a ser igual a C menos X más Y va a ser igual a D si son digamos que las cuatro formulitas que tenemos que encontrar y para ello yo sé que no les gusta pero pues para ello necesitamos utilizar nuevamente recurrir a Gauss-Jordan que es el que nos va a permitir encontrar los valores que satisfagan este sistema de ecuaciones entonces voy a quitar esto que tengo aquí y vamos a trabajar con Gauss-Jordan ¿sí? el núcleo ya lo obtuvimos dijimos que no hay núcleo pero imagen esa sí sí puede haber entonces vamos a encontrarla para ello bueno pues vamos a tomar los valores que tenemos aquí aquí tenemos X1 menos 1Y entonces es 1 menos 1 y tenemos el valor de A de este lado tengo 2 y 1 y tengo B de este lado 2 1 B 1 1 y C menos 1 1 y D ¿sí? esta digamos que es la matriz con la que vamos a trabajar con Gauss-Jordan para obtener precisamente este nuestra imagen de esta transformación lineal esta transformación lineal ahora para ello bueno pues ya tenemos 1 aquí vamos a convertir en ceros todos estos que en acá entonces sería menos 2 fila 1 más fila 2 luego acá tengo menos fila 1 más fila 3 y acá tengo fila 1 más fila 3 ¿sí? perdón fila 4 acá la primera fila pasa tal cual 1 menos 1 y A y A lo operar menos 2 por 1 son menos 2 más 2 nos queda igual a 0 menos 2 por menos 1 nos queda 2 más 1 son 3 luego tenemos menos 2 por A son menos 2 A más B son menos 2 A más B que bueno normalmente costumbro poner B menos 2 A ya que es positivo el primer valor luego aplicando esta siguiente nos queda menos fila 1 más fila 3 menos 1 más 1 nos queda igual a 0 menos 1 nos queda 1 más 1 nos queda igual a 2 y A más C perdón menos A más E podríamos ponerlo como C menos A sin problema luego luego en la siguiente tengo fila 1 más fila 4 1 más menos 1 nos queda 0 menos 1 más 1 nos queda también 0 y A más D o D más A es exactamente lo mismo ok y con ello bueno pues el primer paso aquí esta fila no quiere decir que que sea linealmente dependiente bueno sí y no aquí pertenecería obviamente a la letra D pero bueno pues es parte de lo que tenemos que convertir para encontrar precisamente cuál es la imagen aquí para poder eliminar ese 3 voy a multiplicar por un tercio de la fila 2 y la primera fila queda tal cual sin problema 1 menos 1 y A la segunda aquí es donde hicimos la operación 0 aquí nos quedaría 1 aquí nos quedaría un tercio de B menos 2A ok y las siguientes bueno pues quedan igual 0 2 C menos A 0 0 D más A ok esto es lo que tenemos hasta ahorita y bueno pues tenemos que convertir ahora en 0 este 2 que tenemos acá y bueno de paso tendría también sería bueno convertir en 0 este que tenemos acá entonces para la fila 1 vamos a utilizar la fórmula fila 2 más fila 1 y para la fila 3 menos 2 fila 1 no perdón fila 2 más fila 3 si esos son digamos que los cambios que vamos a hacer para poder obtener el resultado ahora voy a borrar un poco ya no nos cae aquí entonces borremos esta ya no la vamos a ocupar por ahorita y borremos este de acá tenemos que ahora hacer las modificaciones con Gauss-Jordan a esta matriz y bueno pues vamos a obtener la primera fila vamos a tener aquí nos va a quedar 1 fila 2 más fila 1 1 menos 1 nos queda 0 y aquí obviamente al hacer fila 2 más fila 1 a más un tercio de b menos 2a nos va a quedar un tercio de a más b luego esta pasa sin cambios tenemos 0 1 un tercio de b menos 2a y la fila 2 que es así cambia quedaría en 0 menos 2 por 1 son menos 2 más 2 nos va a quedar 0 y aquí menos 2 por un tercio de b menos 2a más c menos a nos va a quedar un tercio de a menos 2 tercios de b más c y bueno la de abajo queda igual esta no tuvo cambios 0 0 y d más a bien ya tenemos aquí este el sistema resuelto y posee la solución nos está diciendo que x es igual a un tercio de a más b o a más b sobre 3 es lo mismo no nos está diciendo que y es igual a un tercio de b menos 2a ok entonces las otras fórmulas que tenemos acá vamos a ver cómo le podemos hacer tenemos un tercio de a menos 2 tercios de b más c de aquí se me ocurre que podamos despejar c y se va a ser igual a 2 tercios de b menos un tercio de a la otra tenemos d más a igual a 0 ah bueno esta también es homogénea queda igual a 0 igual a 0 y bueno pues aquí se me ocurre que podamos despejar d de igual a menos a y de esta forma se tiene lo que teníamos en un principio a b c d es igual y voy a colocar aquí tengo a aquí tengo b luego c y d podríamos decir que son estas dos fórmulas que tenemos aquí c es dos tercios de b menos un tercio de a y d pues es lo que tenemos acá es igual a menos a entonces podemos poner directamente aquí menos a si si sacamos ambas variables por así decirlo a y b de aquí y aquí nos queda todo en términos de a y b esto nos va a quedar igual a a que va a multiplicar 1 aquí existe el a aquí no existe por lo tanto es 0 aquí existe menos un tercio de a entonces es menos un tercio y aquí menos a por lo tanto es menos 1 más b que va a multiplicar aquí no existe b por lo tanto es 0 aquí existe b hay un 1 aquí es 2 tercios de b ok y bueno con 2 tercios es suficiente y aquí en menos a pues no existe b por lo tanto también es 0 si observan separamos digamos aquí la suma que tenemos en esta de manera general la separamos de esta manera si ahora con ello pues podemos concluir y voy a tener que borrar nuevamente y para ello bueno voy a borrar desde acá con esto lo que podemos concluir es que la imagen de T la imagen de la transformación es igual voy a poner entre llaves la matriz ABCD tal que C es igual a 2 tercios de B menos 1 tercio de A y D es igual a menos A eso es lo que sabemos y bueno lo que genera en este caso esta imagen si lo que genera esta imagen es las matrices que obtuvimos acá arriba si 1 0 menos 1 tercio y menos 1 es la primera coma y la siguiente matriz bueno es la que tenemos acá 0 1 2 tercios y 0 si esto es lo que obtenemos entonces como núcleo obtuvimos que no hay núcleo el núcleo es únicamente el vector 0 de de esta transformación sería el vector 0 y como imagen es esto que tenemos acá la genera este par de de transformaciones que ya tenemos acá si bien espero que haya quedado claro porque ahora les toca a ustedes aquí tengo un pequeño ejercicio que me gustaría que lo resolvieran y en el próximo video bueno pues vemos este como queda no bueno algo nada más una reflexión con respecto a este de esta solución que obtuvimos se puede apreciar que para calcular el núcleo de la transformación y la imagen de la transformación se resuelven dos sistemas lineales donde ambos comparten la misma raíz pero poseen diferentes vectores de de la derecha ok en el núcleo el vector es el 0 como ya habíamos dicho el núcleo de la transformación es el vector 0 si obviamente dentro de de el espacio vectorial de 2 2 por 2 eso es el núcleo mientras que en la imagen es un vector genérico si tenemos aquí un vector genérico para el cual se espera establecer condiciones de acuerdo con esto es obviamente natural observar que es suficiente resolver el sistema lineal de la imagen debido que este es más general para luego aprovechar el resultado para el núcleo si entonces eso es lo que puedo explicarles acerca de esta solución los dejo en compañía de este ejercicio espero que se diviertan un ratito y bueno lo resuelven cuando ya lo tengan resuelto pues checan el siguiente vídeo que sería la solución vale bien eso es todo ahora si por este vídeo nos vemos hasta la próxima